El mercado local retrocede tras posible endurecimiento en la política monetaria de Estados Unidos En los próximos meses, los principales índices de la bolsa de valores de Lima cerraron la jornada en terreno mixto Es así que el índice de Sampi, BVL, Perú Select bajó en 0,41% y cerró en 404,17 puntos Mientras que los demás índices presentaron el siguiente desempeño A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas de las que sufrieron un mayor descenso El monto negociado de la jornada de hoy fue de 46.697.181 soles Siendo la acción más negociada de la cesión la de Volkan Compañía Minera Con un total de 16.823.991 soles El precio de los metales básicos tuvo un comportamiento negativo el día de hoy Al cierre de las 4 de la tarde respecto a los metales preciosos e industriales Tenemos a continuación las siguientes cotizaciones En cuanto a los integrantes del Mila, en Chile la producción minera se contrajo en 21,4% en el mes de marzo La principal novedad fue la caída interanual de la producción minera Que provocó que la producción industrial retrocediera en 8,3% En cuanto a Colombia, el Banrep aceleró el ritmo de ajuste ante la debilidad de la actividad económica El banco recortó la tasa de repo en 50 puntos a 6,50% Sorprendiendo el consenso del mercado Y en el Perú, luego del niño, la inflación de abril registró una contracción de 0,26% Así que la inflación anual se ubicó en 3,7% Con una inflación sin alimentos y energía en 2,8% Dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú Por 10 meses consecutivos Pasando a otro tema, no olviden que el próximo 4 de mayo Inicia el curso Fundamentos Bursátiles Que brinda al participante los conocimientos básicos Sobre finanzas orientadas al mercado, divisas, seguros, entre otras Para mayor información sobre este interesante curso Pueden ingresar a www.bursen.com.p Bueno, eso es todo por hoy No olviden que si desean mayor información La encuentran en nuestra página web en www.bubl.com.p Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Como Facebook y Twitter No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Los esperamos el día de mañana